Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ni vos No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Bailando a la influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ni vos No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria. Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ya enveje en mi caravana contra la plebada, fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos. Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver. Y vive esa vida que tanto querías, mal agradecida eres, me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó que tienes que ser decente con el que en día te humilló. Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos, cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló. En la esquina me vian con los plebes, me miraban entre los enredes, chingándole para hacer billetes. Soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida, chingándole pa' una mejor vida, brinque pa'l otro lado. Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio, comenzamos con los veinte, después kilos, hoy me estoy riendo. Y a los que no me creían, no podía pensar en grande, y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre. En la esquina me vian con los plebes, me miraban entre los enredes, chingándole para hacer billetes. Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida, chingándole pa' una mejor vida, brinque pa'l otro lado. Y empezamos desde cero y lentamente formé un imperio, comenzamos con los veintes, después kilos, hoy me estoy riendo. Y a los que no me creían, no podía pensar en grande, y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre. Jalado con Cajavi, jalado, y que la pasta viaja. Jalado con Cajavi, jalado, y que la pasta viaja. Jalado con Cajavi, jalado, y que la pasta viaja. Jalado con Cajavi, jalado, y que la pasta viaja. Antes de que digas que fui yo quien la cague, piénsala bien Yo sí te amé, porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a lader Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas, porque otra me las daba Te cuente con todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana de mandarte la chingada Y nos vamos hasta la finiquera mi compa Javi Y hasta escarte el música ¡Ánimo! ¡Ánimo compa Tony! Y ahora pintada diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un PowerSong Pero antes de que digas que fui yo el que la cague, piénsala bien Yo sí te amé, porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a lader Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas, porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana de mandarte la chingada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!